Pueblo muy bonito, pregúntenle a los costeños, nuestra misión es entonces traerles un fraternal saludo del pueblo del Malacate, bella tierra mía. Oaxaca, ya estamos en tu gran fiesta, con susones, juegos y chilenas, aquí está, aquí está Javintepec. Javintepec 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 ¡Gracias! 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 Con las armas de tu pecho me quisiste asustar Eso si estuvo mal hecho, no lo vuelvas a intentar Que si saco mi machete güera, no te lo vas a aguantar Vamos a ver los laureles al otro lado del río No sé qué envidia me tienes porque paseo con lo mío El machete que presume es güero, ya está doblado y sin filo ¡Gracias! Aguardiente y a Canflor que me pone calientito Qué muchacha más bonita para darle cuatro besitos A escondidas de su mamá y en la cama bien solitos Te la pasas, habla y habla y apareces un perico El hombre cuando es cabrón suele ser muy calladito Te la tiras de varón y no me aguantas ni tardito ¡Gracias! ¡Gracias! Morena, dame un besito, solo un besito yo quiero Si quieres que sea en secreto, ayer lo juro Te espero con el tiempo y un ganchito Yo seré tu mero mero Eso que tú dices me da mucha risa Para darte algunos besitos Solo que estuviera loca Mejor consulta a un dentista Porque te apesta la boca ¡Gracias! 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 Soy malacatera señores Corteña de corazón Vine a bailar mi chilena Y a zapatearles un sol A invitarlos a mi tierra A disfrutar del calor Y si el sol no es suficiente Aquí está mi corazón Dicen que para despedirse Hay que quitarse el sombrero Adiós, González Juárez Ya se van tus malacateros Y se despiden bailando Con ese cariño sincero Ya me voy, ya me despido Y no lo quisiera hacer Que viva Guajaca de Juárez Y que viva Jami Tepé Y que viva Jami Tepé